hola jóvenes como están soy el proceso reyner les saludo nuevamente nuestra plataforma de estudio el día de hoy vamos a hacer algo sencillo para 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 pasar a los arranques de motores este con las conexiones estrella delta entonces primero el día de hoy pues vamos a elaborar el esquema de mando y fuerza de un motor trifásico y bueno en el primer punto haremos en un arranque sencillo con la conexión en delta y en el segundo punto haremos un arranque sencillo con perdón primero en estrella y después es en delta por separado para que después veamos este cómo es que se hace la combinación de ellos en los arranques de motores en la industria pasemos acá decimos para ver la conexión de estos componentes y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video